El enfado es más que evidente entre los empresarios. Insisten en que ellos no son grandes empresas, son autónomos, comerciantes, agricultores y productores los que integran la cadena alimentaria y si se limita el precio final de venta, terminarán por ahogarlos. Estamos en una situación en la que los autónomos y los empresarios realmente lo estamos pasando cada vez más complicado, ¿no? Los costes de las materias primas, la luz, los costes salariales. Ha llegado un momento que, yo hablo con muchos empresarios, están trabajando a costa. Algunos están perdiendo dinero por seguir viendo si esto tiene solución y al final quieren que seamos nosotros los que asumamos esos costes no tienen sentido. Además, hecho de una manera muy electoralista, ¿no? Se ve que sin sentido, sin apoyos, algo que hace mucho daño, ¿no? Aquí estos de pie de calle, nuestros carniceros, los que venden pollo, frutas, tienen que seguir viviendo, ¿no? Y no se pueden enfrentar a las grandes superficies. Creo que ha sido todo un despropósito y lo que pensamos que tienen que retroceder, bueno, al final así se ha visto, que creo que en un principio, bueno, en un principio el gobierno dijo que no, ahora dice que sí, no sabemos. Pero bueno, es algo que pensamos que va a ser inviable y les pongamos que salen un poco sensatos y que lo que tendrán que hacer al final será aplicar, pues, esos 22.000 millones que están sacando de la inflación que pagamos todos y que vengan un poco en soporte, ¿no? Y que a los autónomos y a los empresarios se nos bajen parte de los impuestos que pagamos en la seguridad social o lo que pagan los autónomos en su cuota y será un poco lo que nos vaya ayudando para pasar esta situación. Si siguen adelante, se dejará, dicen, de producir alimentos en nuestro país, lo que va a provocar escasez y precios mucho más elevados que ahora. Sí, y vamos a llegar, que es triste decirlo, pero es así, a que la gente piense si merece la pena producir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que sí que van a producir, pero no van a llevar la línea real que tienen que llevar, que es la línea de vender, declarar y pagar hacienda. Se venderá por un mercado fuera y eso, ¿qué va a llevar consigo? Que los precios no se van a multiplicar por uno, se van a multiplicar por cuatro. Entonces, vamos marcha atrás, vamos a poner medidas, coño. Creo que no debemos, la situación en la que estamos, contar a la gente cosas que no se pueden hacer y que son irreales y está pasando ahora con las hipotecas, coño. Es que hay cosas que las que no tienen sentido y no se pueden llevar a cabo. O sea, seamos más sensatos, no equivoquemos a la opinión pública. Desde la Cámara de Comercio dudan incluso de que sea legal y piden al Gobierno de España que recapacite. Ahora mismo, yo creo que los que más capacitados están para poder pagar son las energéticas, las petroleras. O sea, la gente que sí que realmente se está viendo que está ganando dinero con esta situación. Pero los pequeños y medianos comerciantes y autónomos, no. Es que está a pie de calle que cada vez lo están pasando peor para acabar el mes. No tiene sentido. Yo creo que en este momento el Gobierno tiene que apostar y en vez de hacernos que pongamos nosotros parte de ello, ellos son los que nos tienen que ayudar. Yo creo que las cuotas de autónomos, igual que las de la Seguridad Social, se tenían que restringir durante cuatro o cinco meses, no pagarse. Y algunos otros impuestos, pues hacerles todavía más moderados. Es que se está pasando muy mal. Yo realmente estoy a pie de calle con los empresarios y tal, y mucha gente, mucha, se está pensando en cerrar, porque es que no se acaba poder pagar. Y eso, estos señores de ahí arriba no viven a pie de calle. Viven en sus despachos y en la televisión todo el día, pero no ven lo que pasa en la calle. La calle está muy mal, joder, y los empresarios estamos muy castigados. Más que como un rayo de esperanza, la propuesta del Gobierno de España de limitar los precios, lo que ha causado es cierto recelo. La falta de agua, la subida de la luz de los combustibles tiene una clara consecuencia. Cada día es más caro producir alimentos, pero desde aquí lo tienen claro, las cuentas no salen. Y si el precio final de venta no puede subir, algún eslabón de la cadena no podrá sobrevivir. Los precios siguen encareciéndose por el tema de la inflación y luego se nota que la gente ha metido el frenazo en muchas cosas, porque evidentemente la economía llega hasta donde llega. Bueno, oye, la gente al final tiene que comer. Yo creo que la gente está respondiendo, lo que pasa que sí que es verdad que les cuesta más la cesta de la compra. Y claro, a nosotros los precios nos vienen mucho más elevados y tenemos que repercutirlo en el público. Pero vamos, que la gente sí que está respondiendo. Se está notando negativamente para todo el consumidor, que todos somos consumidores. Entonces, claro, pues afecta al bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Nosotros en cuanto a los productos nuestros intentamos ajustar lo más posible, intentando reducir nuestros márgenes, pero claro, es una situación que a ver cuánto tiempo se puede aguantar. Y en cuanto a, claro, la incidencia todos ya sabemos por qué es, porque sigue subiendo la electricidad, sigue subiendo todos los costes de producción y bueno, pues al final hay que repercutirlo en el precio final del producto. Pues mira, el tema de frutas y verduras sigue subiendo todo. Y es que es una cosa normal. Sabíamos que iba a haber problemas de agua. Mucha gente ha plantado menos. Al plantarse menos, evidentemente, ha habido menos producción. El problema de agua es una realidad. No se han podido regar los productos. Estamos empezando a sacar, por ejemplo, te muevo el ejemplo de las patatas ahora de aquí. De una tierra que se sacaron el año pasado cinco trailers de patatas, este año han salido dos trailers. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente al salir mucho menos kilos tiene que subir el precio. Es que está subiendo de esto nuestro todo y bastante, por desgracia. Comer tenemos que comer igual, pero se va buscando algún producto un poco más económico y que tenga más rendimiento. Evidentemente, si el consumo disminuye, pues evidentemente el negocio va a peor. Si te soy sincero, creo que es una medida que se la tenía que haber estudiado alguien mejor. Punto. No digo más. Pues yo no sé qué tanto de legalidad haya ahí, ¿no? Supongo que si lo hace el gobierno sabrá y tendrá sus asesores fiscales y todo, ¿no? Pero vamos, yo creo que estamos en un mercado de libre competencia y yo creo que el mercado se regula por los precios entre sí. O sea, quiere decir que lo que es la libre competencia. A mí me parece que no es posible, vamos, realmente. No es porque, vamos a ver, que tú no puedes obligar a alguien que está produciendo algo a un coste muy elevado a que lo venda en precio mucho más bajo. Entonces, ¿qué vamos a subvencionarles? ¿Cómo en todo tipo de países? Yo creo que no va a ser posible. Pero bueno, es una opinión personal que no sé si estará acertada o no será acertada. Cada uno es libre de pensar lo que realmente quiera. Ya sabes, el primero que lo paga siempre es el consumidor. Y como consumidores somos todos, pues al final lo pagamos todos. Y luego, pues es verdad que luego se está exigiendo excesivamente a las empresas que reduzcan sus márgenes de, no sé si de beneficio o de margen de... Entonces, es una situación un poco complicada para las empresas, que yo entiendo también que el que el trabajador quiera que aumente su sueldo porque no le llega. Pero yo creo que es también otro punto en el que puede incidir si se subieran mucho los sueldos, sigue siendo un indicador de que el sueldo, o sea, de que repercute en el precio final del producto. Las medidas que quiere adoptar el gobierno, hay mucha gente que no lo sabe, pero eso eran medidas de la dictadura. Entre los años 50 y los años 70 había fiscaleros en los mercados, sobre todo en las capitales, en los pueblos no. Y entonces cuando iban a comprar a la lonja, los pescateros, en aquella época mi padre, pues no, había muchos productos que no les podían comprar porque no podían aplicar el margen comercial de compra. Si tú compras a 10 no puedes vender a 10 con 50. Entonces se venían con las manos en los bolsos y los pueblos, las pescaderías de los pueblos, podían comprar porque ahí no iban a revisarles. Y si se arriesgaban a traer esos productos a la pescadería, tenían que venderlo como que estaban vendiendo el extraperlo. Era el puro extraperlo. Hasta que a finales de los años 70 hubo una huelga, de las pocas que se hacían con Franco, hubo una huelga, todos los pescaderos cerraron en toda Palencia. En contra de eso, bueno, en toda España. En contra de esas medidas que al final se quitaron porque no era más que fiscalizar a la gente. O sea, a ti nadie te puede... O sea, hay libre comercio y libre venta. Si yo quiero vender más caro o quiero vender más barato, será mi problema. No me tiene por qué obligar el gobierno a decir ¿a cómo tengo que vender yo un chicharro? La indignación del consumidor crece casi a la misma velocidad que suben los precios. Cara, cara. Ha subido todo mucho y hay que comprar lo que está en oferta. ¿Qué vamos a hacer? Ha subido mucho los precios, sí. Un tiempo para acá están... Están altos y subiendo. Subir, claro, que ha subido. Ha subido todo. Eso no hace falta mucha explicación, ¿no? Nota que le devuelves menos, ¿no? No, no. Noto que está caro. Sí, se nota que ha subido un poquito todo, pero no, tampoco... Yo por lo menos no lo aprecio mucho. Aprecio pues un poquito que ha subido las cosas y tal. Y si es verdad que tenían que estar algunas cosas un poco más bajas, yo creo. Aunque hay gente que lo necesita, que tuviera más barato. El doble, o casi, bueno, o casi el doble. Así no se puede. Los jubilados no llegamos. Bueno, yo de momento no he cambiado nada. No he tenido que cambiar nada. Sigo comprando lo mismo, pero sí, está más caro. Pues miras lo que está más barato, lo que el día está más... Han hecho oferta. Es lo que estamos haciendo. Aunque todos tienen claro que algo hay que hacer. Está bien, hay que poner en tope. Hay que poner en tope. Pues una estupidez, francamente. Me parece una estupidez. Creo que es inviable, bajo mi punto de vista. Piden que en vez de limitar los precios, se reduzca el IVA en toda la cadena de producción.